Fue abatido a tiros Mauro Alberto Sánchez, a quien durante su gestión como presidente municipal de San José del Progreso, se le vinculó con la violencia que generó la operación de la mina Cuscatlán y que dejó tres muertos. Este hombre murió frente a lavautos El Rapidito en Santa María Tocuela, Ocotlán de Morelos. Alberto Mauro Sánchez fue presidente municipal de San José del Progreso y durante su gestión se autorizó la operación de la mina Cuscatlán, que generó encono y conflictos muy fuertes entre autoridades que respaldaron a la empresa minera y ciudadanos vinculados con el Frente Popular Revolucionario y la Sección 22. El activista Bernardo Méndez Vázquez fue una de las víctimas mortales que dejó el conflicto. El expresidente municipal Alberto Mauro Sánchez había denunciado persecución política, pues tenía conocimiento que la hoy Fiscalía General de Justicia tenía orden de aprehensión en su contra por las muertes del presidente municipal de San José del Progreso, Venancio Oscar Martínez Rivera y el regidor de salud Misael Hernández, con información de MBM Televisión.